Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Fran Evia y bienvenidos a este post-show en conmemoración del lanzamiento del tercer arco dramático de Arkane League of Legends. Y no solo eso, quédate con nosotros porque además, ¿sabes lo que es la diabetes? Y más adelante vendrá un experto a platicarnos qué onda con el Brexit, ¿eh? Fran, Fran, no dijimos que de eso no íbamos a platicar aquí, güey. Ay, qué bueno, porque no investigué nada de eso. Pues no, ¿cómo vamos a platicar eso? Aquí venimos a platicar de todo lo que sucedió en este arco de Arkane, lo que hubo en los juegos de League of Legends y de cómo estamos hypados por la segunda temporada, además. Entonces, para eso, Bully nos acompaña realmente. Sigue interesado la diabetes, está bien padre. Está bien interesante. No, perdón, amigos, aquí no vamos a hablar de eso. Y el resto de tu escuadrón, que por favor, preséntalos tú. Claro que sí, damas y caballeros, entes no binarios que nos acompañan, está con nosotros, siendo yo parte de este equipo, la Liga de los Super Cuates. ¡Ay, Muñiz estaba ahí atrás! ¡Ay, Muñiz! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, el saludo incómodo del puño y la mano! ¡Ay, ay! ¡Ay, sí, sí! ¡Ay, cómo estás! ¿Qué pedo, Muñiz? ¿Cuánto llevabas allá atrás? Desde ayer. ¿Desde ayer? ¿Desde ayer? ¿Estás desde ayer allá atrás? Desde el episodio del We're Ever, yo estaba aquí atrás. Ya vas, ya está comiendo, está durmiendo muy bien. ¿Quién es que me presentaba a We're Ever, nunca sucedió? Sí, sí, sí. Pues por los expertos que son en el mundo del entretenimiento, de la cultura popular y también porque les queremos dar la bienvenida al mundo y el universo de Arkane, League of Legends y todo lo que tiene Riot para ofrecer. Así es que, bienvenidos y cuéntenme, ¿qué les ha parecido todo lo que tenemos con esta serie? Bully, cuéntame. ¡Uf! ¡Uf, Bully! Primer arco. ¡Ah! Segundo arco. ¡Ah! Tercer arco. ¡Ah! 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 La verdad es que yo creo que Arkane ha sido una de las series, si no es ya ahorita de las series más vistas de la plataforma de Netflix, creo que presentó para los que no eran fans todo este universo. O sea, creo que el hecho de conocer la historia de Jinx, la historia de V, han hecho que… Por lo menos para mí, ya me den ganas de introducirme en el mundo de los videojuegos sin siquiera haber… o sea, yo creo que durante un tiempo me pasé los tutoriales de League of Legends y yo decía y me esquipeaba el anuncio de, amigo, gamer, ¿conoces League of Legends? ¿Ya jugaste League of Legends? ¿Ya jugaste League of Legends? Y yo lo pasaba y ahora sí es como de no sé qué… De nada por esos. No, no, gracias. Hoy sí voy a escuchar lo que dice esta persona. Lo que dice esta persona, ¿no? Hoy sí lo voy a escuchar. ¿Qué chido que dices eso? Porque justo antes de que hablemos muy ñoñamente clavados de la serie y lo que vimos y no vimos, creo que me gustaría entender y saber su opinión alrededor de esta parte del fenómeno de un videojuego que se convierte en otro producto de entretenimiento y eso además es la puerta para que entres a este mundo de un juego que no es el más mainstream o el más conocido, ¿no? Aunque sabemos que es un juego enorme, League of Legends, pero tiene cierta barrera para entrar. Entonces, me interesa mucho saber su opinión de ese lado de qué representa Arkane para la gente que amamos los videojuegos, ¿no? Sí. Creo que, bueno, lo primero, ahora que nos presentamos como expertos y demás, creo que esta es una de las veces en las que no estamos en territorio de expertise, lo cual me emociona mucho porque normalmente estamos hablando de cosas que suceden en la cultura pop y no habíamos entrado al universo League of Legends, que me parece que ustedes aquí en Riot lo hicieron muy maquiavélicamente en todo, ¿eh? Porque normalmente cuando las propiedades intelectuales de los videojuegos se ponen luego en manos como de Hollywood, creo que no ha habido buenos resultados. ¿No? En general, en general, en general. A veces, a veces. A veces. Creo que no ha habido buenos resultados más bien hasta lo que estamos... No, con todo respeto a otras propiedades intelectuales, pero ahorita es una gran oportunidad para gente inexperta, como dice Alex, que somos nosotros porque sí me atrapó, por lo menos en mi experiencia particular. ¿Qué esperaban al final, o sea, desde que les plantearon de, oye, va a existir una serie de League of Legends? Porque creo que ese es lo importante. ¿Qué sabían de League of Legends antes de la serie? Obviamente sabía que era un fenómeno cultural, que es un gigante de los esports, que es un pinche mundo loquísimo con fans muy clavados, pero yo la verdad esperaba, honesto, porque la honestidad nos caracteriza, por supuesto. Estamos en un espacio de comunicación. No, sí, a eso vienen. A eso vienen. No te voy a mentir, Mariano, estoy aquí en tu casa, pero te voy a decir las cosas. Yo sí pensaba que esta iba a ser una serie como de compra, vende, mira, aquí está el mono, cómprate este mono. Que si hay monos. No, ya sé que hay monos, pero pensé que... ¿Y qué monos? Ajá, pero pensé que iba a ir más hacia vender la propiedad intelectual y creo que fueron muy inteligentes en Riot Games en vender la historia y en vender narrativa y en vender el universo y no nada más una cuestión como de escaparate, que creo que es lo que ha pasado luego con algunas propiedades intelectuales. Entonces hay como un enfoque en hacer interesante todo el universo y creo que eso para mí fue una sorpresa muy grata. Qué chido y qué buen punto, Alex, porque sí, como dices, a pesar de que hubo contenido desbloqueable en los juegos que tenía que ver con la serie, eran más como pequeñas cerecitas del pastel con las que podías complementar tu experiencia que genuinamente una necesidad de ay, es que hay que comprar esto, ay, hay que bla, 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 ¿no? Pero en cambio sí creo que ahora, por ejemplo, te estaba platicando contigo hace ratito y ya te dieron ganas de bajar Wild Rift. Sí, sí. Y ya tienes League of Legends instalado. Ya abrí mi cuenta, ya estoy instalando League of Legends. Ya en dos semanas se acaba de instalar mi computadora. Es vieja. No, es que hay que... En 92 ni salió. En 92. No, fíjate que para que sepas, mi querido Alex, justo League está creado para computadoras de muy bajos specs. Por eso lo hago. No necesitas tener una computadora muy fuerte y... Claro. Sí, no, no, ahí está. Ya tengo mi usuario próximamente obsesionado y dejaré de comer para jugar League of Legends. Y muy contento de ver que Arcane, además, arriba de Betty la Fe. O sea... Completamente. Y, bueno, se dice fácil, pero... No, no, no. Pero la nada acomoda a Don Armando y a Betty. No, no, cualquiera, ¿eh? Y el tercer arco, qué maravilla, ¿eh? Digo, ya lo platicaremos aquí, pero... Sí, sí, sí. Que creo que hay una... Es una diferencia muy grande en que otras propiedades intelectuales no han logrado triunfar o generar un producto sólido por el hecho de que muchas veces intentan hacer una película, ¿no? Y creo que lo que hace Arcane es tomarse el tiempo necesario para construir a sus personajes. No solamente, igual, creo que el modelo muchas veces de las plataformas digitales es entregarte una temporada completa y chútatela toda y ya, ¿no? Y aquí fue incluso la inteligencia de decir, vamos a dividirlo en los tres arcos que van a contar narrativas independientes e interconectadas, ¿no? Entonces creo que sí se hace completamente más disfrutable el hecho de que sea una serie. Y que tengas que esperarte todavía una semana y algo para que puedas ver los siguientes tres episodios. Curiosidad. Eso está muy cool, Bully, porque además eso que planteas, ¿no? Como que yo creo que a mucha gente Arcane los deja con muchas dudas. Y de dónde acabó esto, hacia dónde va a llegar esto. Como si quieren entender un poquito más de eso y hacia dónde van los personajes de Arcane. Pueden ir ahorita a jugar League of Legends, Wild Rift o hasta Runeterra. Este, que Fran, tú estás jugando Legends of Runeterra, ¿no? El de cartas. El campeón nacional ya. Y ahí... Bueno, ojalá Colonia. Y ahí hasta enterarse un poquito más, ¿no? Y van a enterarse de cómo Víctor se convierte en este científico megalómano medio cyborg. Este, de cómo Echo se vuelve un estilo de maestro del tiempo, ¿no? Y tiene en este momento, en este arco, una de mis secuencias favoritísimas. Y yo creo que antes de empezar eso, ahora sí, ya. Clavémonos. ¡Uy! Vamos a hablar de Arcane. ¡Vámonos directo a hablar de Arcane! Yo lo que quería comentar es que veo a Arcane como la ventana. O sea, como una ventana para asomarte a todo el universo. Y algo que me gusta mucho es que, normalmente, en muchas películas, no solo de videojuegos, sino en muchas películas es, te presento el status quo y de ahí cómo los personajes sufren con él. Dime, vamos a explicar un poco de qué es el presentar un status quo, Muñe. Venga, Muñe. Sáquen sus apuntes. Sáquen sus apuntes de cine, Muñe. Sí, sí, sí. Un status quo. Aquí lo traes a la mano, yo lo vi. Aquí lo anoté. El latín. No, sin ser muy enredado. No, el status quo es cuál es la situación que están viviendo todos y cómo los personajes van lidiando con ello. Aquí yo creo que se nos presenta al revés. Cómo los personajes se van metiendo con el status quo. y cómo de manera accidental o deliberada. Sí, 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 sí. Tú, hasta ahorita vas a hacer algo de mal. Uf, me sentí hasta. No sé ni por qué lo dudaste. Me sentí inspirado. Todo estuvo perfecto. Hasta la duda. Ahí sí. A menos de que haya sido retórico, como de, sí me explico, ¿no? Sí, sí, sí. Sí me están entendiendo. Sí me están entendiendo. Sí me están entendiendo. Sí me están entendiendo. Sí me explico. Le bajo a tantitos. Díganme. Sí. Ahí está. ¿Cómo los personajes van metiéndose con el status quo? No, para convertirlo en algo más grande o destruirlo. Pero me gusta cómo no nos presentan este mapota de Runeterra, este, Runaterra, perdón. Runaterra. No, sí. Ya la cayó. Ya sale español. No saben. No saben. No saben. Ya no aparecen los dislikes, pero si pudieran. No manches. No se juega, mi bonita nomás. Regresa forever. Se vale, se vale. Runaterra, Runaterra. Bueno, yo le digo RT para que lo haya hecho. Porque ahí está la conversación con el chavo. ¿Qué decías RT? ¿Sabes qué? RT eso que estás diciendo. RT a tu RT. Bueno, pero sí, como el status quo de Runaterra se ve afectado por el mismo desarrollo de estos personajes, de Joyce, de... Jace. Jace, de Jace. ¡No, no, 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 no. Tienes un poquito, chécalo. De Jinx y de Bi. Muchas gracias. De revés, ustedes. No, tocas un punto muy importante, Muñez, porque el universo que se está presentando en el... Yo creo que el punto más importante que toque el Muñez es que debería haber un personaje que se llame Joyce. Joyce. ¿Qué haría Joyce? Toto. ¿Qué haría Joyce en mente? Hoy a veces tiene un jojo, ¿no? Haría lo que eco al revés. 5 segundos adelante. ¿Qué pasa? Bien bajado, Muñe. Bien, Muñe. No, así le sabe. Lo que se le dificulta son los nombres. Está menso. Pero nos decías, Muñe. Yo les comentaba, Muñe, tocaste un punto muy importante y es que lo que el universo que se nos estaba presentando en Arkane es el preámbulo de lo que ya podemos ver hoy en los juegos. O sea, si ahorita estamos... Agarras tu Switch, lo prendes y bajas, el rey arruinado, ya vas a ver un arco que está muy adelantado en el tiempo. Y como decías, el hecho de desafiar el status quo hace que la trama evolucione y el simple hecho de que cuando apagas la televisión y acabaste la primera temporada de Arkane y consumes otro contenido de League of Legends vas a decir, espérate, ¿en qué momento Echo puede viajar en el tiempo? ¿En qué momento? Que digo, ya lo ves y ahorita ya nos vamos a entrar de lleno a hablar del último arco. Pero, ¿en qué momento Jinx ya tiene a este pecesote, a su tiburonzote que dispara y ya la tecnología Hex ya está completamente desarrollada? ¿En qué momento hay magia, no? O sea, ¿en qué momento todos estos personajes ya están tan avanzados que hay algunos que reconoces, pero incluso hay unos que en la serie los estamos viendo en una apariencia física que cuando ya los ves como personajes y dices, espérate, ¿ese es Víctor? ¿Qué tanto...? ¿Qué tanto...? Me voy a adelantar, pero ¿qué tanto...? Pues tú que aquí chambeas. No, podemos platicar de la segunda temporada. Si tengas un ratito... Un ratito de esos que ya firmaste un contrato que no puedes decir. Ya firmé un contrato que no puedo decir. La verdad es que no hay grandes datos de la segunda temporada. Se reveló que va a haber segunda temporada pues en cuanto acabó este arco porque tuvo muy buena recepción, como ya lo dijimos, mucha gente la estuvo viendo. Destronando a los grandes. Y tuvo muy buenas calificaciones en los... Ay, ¿cómo se llama? En Metacritic y etcétera. Pero calificaciones y además comentarios que ni siquiera películas estilo tipo Sundance. No, no, no. Ahorita la prensa es... Oficialmente sí es el contenido mejor calificado de Netflix hasta la fecha. Eso sí es oficial. Y de la continuación, Alex, pues... Creo que... O sea, ¿vamos a seguir viendo estos dos reinos? Es que no sé. O se va a ampliar o quizás... Es que no sé. Es que no sé. Yo trabajo aquí, pero no sé. Ya sí, pero me da como ganas de repente qué pasa si vemos otros... O sea, ¿qué pasaba con otros reinos? Es que sabes qué tal que te digo. Yo sí creo que tendríamos que ver la conclusión de ese misil. Pero qué tal que la siguiente temporada de Arkane empieza en Noxus. Y tú ya dijiste, pinche Mariano, ¿no? Que empezaba con el misil, que no sé yo. O incluso que nos den un spin-off. Exacto. O sea, todo puede pasar. Yo no sé. Yo creo que es, una vez más, la ventana perfecta para presentar a los personajes del universo de League of Legends de una manera honesta. y que no por agradar han quedado súper, súper bien y han logrado el impacto que logran, ¿no? Por ejemplo, ahorita estabas tú diciendo de la consecuencia que tendría Caitlyn después de que su mamá seguramente va a ser víctima de ese bombazo, ¿no? Y pentakill, ¿eh? Y pentakill. 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 La Jinx se echa pura pentakill. ¡Guau! No había visto que eso también es un... ¡Qué cosa tan oscura! ¡Qué cosa tan oscura! Eso era un pentakill. No, si hay un parteaguas, o sea, y no porque estemos aquí y me den muchísimo dinero, pero hay un parteaguas del entretenimiento de videojuegos. O sea, creo que no habíamos visto algo así de cuidado y sobre todo, o sea, repitiendo, como a largo plazo, ¿no? O sea, normalmente son como estos escopetazos de tenemos que hacer la película de Sonic. Exacto. Y aquí se ve que esto está pensado y creo que sí hay un parteaguas. Pero ¿qué? ¿Qué fue la película? La película de ese año. Bueno, el Prisas, pero... Ese año la película más importante. Sin duda alguna. Un año que nunca olvidaremos. Por Sonic de Hedgehog. Por Sonic de Hedgehog. Y lo que me preocupa es, pues, qué nervio ustedes, porque palabras limpias, la barra está muy alta y a ver qué hacen. A ver qué sigue después de esto. A ver qué sigue después de esto. Porque se va, porque va a haber mucho escrutinio en lo que sigue. A mí me parece que se ve el cariño en la dosificación de la información. O sea, creo que tomaron decisiones. O sea, cuando tienes una propiedad intelectual tan popular y que mueve tanto varo como es todo el universo de Riot, creo que es fácil tomar una decisión. Porque esto es algo que llaman los fans. Sí, sí. O sea, es fácil que yo te dé algo de lo que ya te gusta. Y al contrario, creo que se tomaron decisiones de vamos poco a poco, solamente de todo este universo, te voy a presentar este pedacín y vamos a construirlo poco a poco. Y no, todavía no vas a ver si Echo ya es o no es. O sea, creo que hay ganas de contar una historia a largo plazo y se van tomando decisiones que creo que eso habla de paciencia. Es fácil tener paciencia en el mundo de tanta oferta. Porque además también se puede volver algo en lo que te puede cegar la ambición. De decir, pues ya de una vez todo y aquí recupero este dinero y tengan y tengan y tengan. Y que tienen un sentido del timing. De decir, wey, sabemos cómo dosificar y cómo llevar un ritmo. Y creo que la serie nunca cae. En ningún momento cae. O sea, lo que el segundo arco podría ser un arco para construir hacia el tercero. Yo lo estaba viendo y yo decía es que cada capítulo del tercer acto es como un final de temporada. Ándale. Así lo sentía. Sí. Y ya sabes, tenemos historias de cuando te gana, no te gana la paciencia como Game of Thrones que fue algo que tenía una construcción y luego fue como y pasó lo que pasó. Entonces, pues que lo hayan tomado con tanta paciencia creo que es bueno. Y está también muy bonito eso de que ya llegamos a un punto y qué bueno que haya sido con este contenido en el que como que vemos esta pieza muy impresionante y no la fanaticada no tuvo que pelear con nadie, ¿no? Porque el caso y máximo respeto nuevamente, pero de Star Wars que tiene una fanaticada muy fiel pero cada que sucede algo nuevo de Star Wars es como y como que hasta ahorita ya agarraron la onda de que pues es algo que le gusta tanto a la gente que lo tiene que hacer gente que lo ame realmente, ¿no? Y aquí de inicio ya está todo así de smooth que qué rico. Amigos, ha sido una plática increíble. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, les doy la palabra para que cada uno se vaya pudiendo despedir a la cámara que le corresponda. Muñe. Bueno, empezando con Muñe. Sí, claro. Muchas gracias por invitarnos. La neta, la plática muy amena y muy nutrida de perspectivas de Arkane y agradecido porque no me van a criticar por decir Joyce. Bueno, no sabemos la verdad. No, relájense, relájense. Yo en qué, quítenle el like con el dislike. No, el momento es sí poner por lo menos un comento. O sea, coméntele en el marco del respeto. Sí, en el marco del respeto. Vas a tener que pagar con hacer cosplay de Jace. Claro. Bueno. Ni hablamos del cosplay. Del cosplay. Pero cosplay sexy. O sea, sí, cosplay sexy. Un gender bend. Ok, perfecto. Bueno, Está bien. Bueno, tendré que hacerlo. Pero no lo regales. Está bien. Maldita sea. Vende las fotos. Tendré que ir comprando engrudo para armarme. Ah, con engrudo. Lo voy a hacer, porque lo tengo que hacer yo. Pues cada quien. Y lo vas a hacer con engrudo como piñata. Ajá, sí. Me van a ver en la próxima. Qué bonito. Fomi. Me van a ver, dice. Lo frío, pero me van a ver. Aquí voy a estar. Pero bueno, sigan a Muñe en A mí me dicen Muñe. Exactamente. Show. A mí me dicen Muñe. A Muñe. Ok. Ajá, porque... ¿Es francés? También. Muñe. Muñe. Este, en la liga de los supercuates y en mi canal personal, que es A mí Me Dicen Muñe, tal cual. Fran. Sí. Sí. Me voy con el moral lleno de sabiduría, de este... De lore. De lore. Un saludo a todas las lores también. De este ambiente que se siente como entrar a un club de hobbies, ¿no? De coleccionismo, que aunque realmente no estás coleccionando nada, tienes el dato por acá y tienes el detalle que salió y no sé qué. Y pues sí, o sea, como que soy muy nuevo en esta comunidad y ya me siento muy arropado. Ya no me va a dar envidia ver a mi novia jugando shooters ahí con niños asiáticos diciéndose, de cosas. Es como, no, pues yo también tengo una comunidad de videojuegos. Y me digo de cosas. Y me digo de LOL. Pero más relax. Pero más relax. Me puedes seguir en todos lados, como Fran Evia, porque así me llamo. Cachín. Cada vez hay guión bajo abajo, porque ahí va, pero en medio de las... Bueno, y estamos lunes a viernes de 7 a 9 a través de EXA y en la liga de los supercuates, todos algunos lunes y sábados. Pues yo me voy, mira, jubiloso, me voy lleno de alegría, porque ya encontré una cosa más que me separa de esta horrible realidad. Que es League of Legends. Entonces, pues gracias también por la paciencia, que nosotros somos neófitos en todo este asunto. Y ojalá y puedan también en la comunidad darle la bienvenida. Dele chance al don, dele chance al don. Sí, dele chance al señor. Dele chance al señor, que le está pasando también. No sean así. Entre más gente haya, pues, pues, y miren, si nosotros jugamos, seguramente vamos a perder. Sí, si en algún momento... Esperemos que no, Alex. Yo espero que no, espero que no, pero pues la verdad va a haber una curva de aprendizaje. Entonces, aprovechenlo ustedes que saben. Sí, cuando están jugando, ven un usuario que se llama... El Alex F de Zeta. Hay muchas gracias a los supercuates, a la alineación completa, porque hablamos antes. Un saludo al señor Rafa. Y hablamos muy honestamente de decir, involúcrense en las cosas que les lata de lo que hacemos. Si no, está bien, tan amigos como siempre. Y no hay que estar forzando la situación. Me encanta entonces que estén aquí, que les haya gustado esto. Ojalá y les digo, esto sea el principio de una bella amistad y de que les guste todo lo que estamos haciendo por acá. Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias por la buena onda de la disposición. Un gustazo. Neta, ha sido súper, súper rico platicar con ustedes de esto. Yo me moría de ganas personalmente, porque soy muy fan de su trabajo, muy fan de su programa, soy muy fan de la cultura geek también y de esto. Y me encantaba la idea de disectarlo con ustedes. Buenas noches. Tanto que ya lo hizo parte de la tetósfera. Ya, ya, ya. Muy bien, le hicieron. Otro gol. De verdad, un placer platicar contigo también. Tu fanatismo por esports me encanta. Vamos a llevarlo al siguiente nivel. Bájate cinco años campeón, hace un fichado en Francia. Pues tal vez no creemos que te fiche. Pero sí, a que vayas a ver unas buenas finales y que entiendas toda la pasión por el deporte. Creo que está súper chido. Muchas gracias por la invitación. Me encantó igual, o sea, convivir en este espacio con ustedes. Es una delicia. He convivido por aparte, pero nunca habíamos convivido. Es verdad. Pura pechuguita de pollo. Macicita con cuero. Y también, o sea, el hecho de poder llegar contigo y platicar y hacer todas las dudas que teníamos. O sea, eso creo que fue de lo que más me llevo, ¿no? El poder decir, oye, a ver, aquí un experto, ¿no? Estamos en la casa, en tu casa, Riot, ¿no? En su casa, Riot Games. Un beso. Entonces, para mí eso fue lo más rico de la conversación. Ahí está la vitrina. Ahí están las cosas de Muñez, su toalla. Cuando nos vayamos, te vas a volver a dormir aquí atrás, Muñez. Ahorita recojo mi sleeping bag y ya. Te dejo llaves todavía. Pero dejate basura, Muñez. no, 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 no. Acábatelazo para instantánea. Amigos, ya nos vamos, ya nos vamos. Como vieron, muchas gracias por estar aquí, Supercoates, Bully. Ya terminó Arkane. La siguiente semana nos veremos para hablar más de lo que sucede alrededor del ecosistema de juegos y más sorpresas que tenemos con nuevos invitados. Resumir toda la experiencia que nos trajo Arkane durante esta temporada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Mariano y bye. Gracias por ver el video.